A la playa, vamos a la playa a ver Esos pesos se pagaron dos veces, es uno de los taldos amarillos ¿Sí? ¿Por qué? Porque cogió la pasta y se la agarró, se los dejó ellos embargados ¿A medio acero? Era raro, sí ¿Y entonces qué es? Yo tuvieron que coger otra constructora, dos vecinos, para que les terminara la vivienda Que los estafaron Aquí abunda en todo O sea que tuvieron que pagarlo dos veces Eso fue en los años que estaba la cosa buena En el 75 o 76 Tengo que ir para allá ¿Quieres que me vaya para allá? No, que digo que tengo que ir para allá con el sol Ok, por caray El balón, ahí venías tú, ¿eh? Sí Comprar el agua y todo, mira si ahí huele de eso No, ahí, ajá Pero son españoles todos, aquí no son ingleses, son españoles Sí, ahí comía pescaditos y cositas así Se nota, ¿eh? Un aperitivo Se nota, ¿eh? Sí Son españoles, igual no no lo son Claro Estos vienen a la playa Estos son españoles Y allá también todos Tienen que aprovecharlo ahora porque ya la próxima tarda Y la semana que viene igual Cuando se vayan estos ya no Se acaba Normalmente vienen por 14 o 15 días Los abuelillos, sí Y otro una semana o así Aquí los españoles Los ingleses suelen tirarse, los abueletes, los jubilados Suelen tirarse todo el invierno Uy, ahora no escucho esto La mayoría de los ingleses que vienen, vienen una semanita Los abueletes vienen para todo el invierno Sí Venga, qué bonita es El paseo tengo que averiguar cómo se llama El paseo 20 Ahí lo pone Susana Avenida de la Marina De la Marina Española Ahí el ordenador de abordo te lo dice todo Sí Mira, esos que bien pasean ¿Eso que es un merengue argentino? La cumbia Ah, la cumbia Mira, ahí estoy entiendo yo A ver Todavía no se ven Aquello ya es la cala Aquella parte que se ve de la Torre Alza Sí Que también es el revenidor A ver si puedo ver las dos velas Todavía no están ¿De qué? El edificio ese de las dos velas No, de las dos velas Ah, sí La vez pasada estaban Tiene que salir por ahí En el otro clareo Sí La vez pasada estaban los autobuses Ahí tapando Mira ¿Qué hay? ¿Qué hay que están viendo? Estarán grabando Están grabando Están grabando Sí ¿Tiene una película? No sé A ver Todavía no se ven Ahora paro yo ahí si quieres Todavía no se ven Todavía no Aquí Aquí se ven Aquí, aquí Ah, sí Ahí está Sí Acá estaban los autobuses Muy un poquitito Las torres Las dos velas Están de horas Sí Están de horas Sí Ah, está bonita Cuando esté terminada Cuando esté terminada Muy buena Sí Sí A ver si puede salir Y ya sigue Las dos velas Y por acá Por los vacíos De los edificios Se puede ver A ver Ahí Mira la playa Hombre Sí Chufa para allá Que está la playa No lo ves No se ha visto Desde ahí De la bajada No lo ves La gente ahí Ahí, ahí Sí Sí, pero no A ver que no se ve Ah, eso Así No todo Hasta dónde va La playa ¿Cuántos kilómetros Tienen a saber? No De rincón del hoy Hasta aquí Ah, de rincón Aquí No sé Bastante ¿Cuántos kilómetros Agra? Pues yo que sé Por lo menos Igual cinco o seis kilómetros Siete De playa No sé Diría mucho Más son dos playas Si no es una Son dos Ah Ah A ver Se debe saldrá el tempo, ¿no? ¿O no? Sí, que sale. ¿Sale? Sale. ¿Eh? Sí, no. Seguí, seguí. ¿Sigo? Sí. Sí, porque los tapan estos dos. Pero se vio, sí. Ya lo tengo bien visto, grabado. Ya está.